Un universo de opciones para ti. Paso a paso para el uso de tu punto de venta virtual. Actualiza la aplicación tu banca móvil en tu teléfono móvil o tablet. Selecciona el tipo de documento e introduce tu número de identificación, ingresa la contraseña de acceso, haz clic en ingresar. Una vez ingreses a tu banca móvil, selecciona la opción ir a C2P del menú principal. El sistema te mostrará los formularios de la opción de cobro para el ingreso de los datos de la operación a realizar. Luego de ingresar todos los datos, presiona Continuar. El sistema te solicitará confirmación de la información del cobro que deseas realizar. Una vez validados, presiona Enviar. Luego de realizar las validaciones correspondientes, el sistema efectuará el cobro y mostrará la siguiente pantalla. En la opción Transacciones, podrás observar y consultar el detalle de las operaciones realizadas durante el día. Tendrás la opción Anular para aquellas operaciones que desees reversar. Así de sencillo es usar tu punto de venta virtual. Banco Bicentenario del Pueblo, más cerca de ti.